1, 2, 3 Se está cambiado ¿O crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio? Ya mamá, yo no me meto en sus cosas Tenemos el poder en los colores, en los ajerosoles, los vinilos, los rodillos Entonces no nos pongamos a pelear tanto ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contra Babilonia, hermano Estamos pensando en meterle la frase Nunca más guardaremos silencio A mí no me gusta que andes en la calle pintando, ando papaya Ahí para que relajemos el nervio Y además de darse en la jeta ¿Qué más hicieron? ¿Pintaron? ¡Qué más hicieron los frutos! ¡Bien, amén, amén! ¡Bien, amén! ¡Bien, amén! ¡Bien, amén! ¡Bien, amén! Sin amor, no hay dolor, melodía, no hay canción. Sin amor, no hay dolor, melodía, no hay canción. No hay canción.